Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 16 de julio. El presidente López Obrador reprocha a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quiera legislar. Se refiere al tema de que haya quienes puedan ganar más sueldo que el presidente de la República. Dijo que el Poder Judicial no respeta la Constitución ni la ley aprobada en el Congreso y que quiere corregirle la plana. En la mañanera el presidente López Obrador dio a conocer hoy el plan de negocios de Pemex. Plantea una inversión de 141 mil millones de pesos. Dice que busca subir la producción en un millón de barriles diarios hasta llegar a los 2.700.000 barriles en el año 2024. Insistió que la Secretaría de la Función Pública es la que investiga al que fuera su superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, y dijo que no quiere hacer por ahora juicios sumarios. Declaró que si hay funcionarios, avisó que si hay funcionarios en su gobierno que no están de acuerdo con su proyecto, pues que busquen, que se vayan y que busquen otra opción. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, me dijo que es falso que él hubiera pactado la supuesta entrega de detención de Javier Duarte en Guatemala. Pidió recordar que son declaraciones de un presunto delincuente y cuestionó la facilidad que tiene para dar entrevistas desde la cárcel. Detienen en el Estado de México a tres presuntos secuestradores que, de acuerdo con las acusaciones, formarían parte de la Guardia Nacional. Serían, en caso de confirmarse, los trece primeros elementos de la Guardia Nacional relacionados con la delincuencia. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, me dijo que esa alcaldía es la que tiene la incidencia delictiva más alta de la Ciudad de México, solo después de Iztapalapa. Alertó que en Avenida Madero, en el centro, es donde roban más carteras de la ciudad. Detienen al taxista que arrojó el cuerpo del abogado Pablo Gómez Cúsulas en la colonia Narvarte y investigan si fue el que le dio las gotas mortales. Policías federales toman y liberan hace un rato la caseta de cobro de Cuernavaca. La Secretaría del Medio Ambiente anunció que podría suspender actividades de Grupo México tras el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. El próximo domingo, el canciller Marcelo Ebrard se va a reunir aquí con el secretario de Estado Mike Pompeo. El tema, la migración. Detienen en Estados Unidos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, para extraditarlo. ¿Por qué? Por su relación con el caso de Brecht. Murió la actriz Sonia Infante. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 19 pesos y 9 centavos y en ventanilla en 19.34. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.